Vamos a boludo Yo piloteo su... Dale, vos tiralo sumando ¿Vos parás que vamos a jugar esto, huracón? ¿Qué va para B? ¿Qué va a tirar? ¡Smoke! Bueno, dale El de en medio de los trenes, vos tirá el de... Este chaleco, tendrás que comprar... Baja este mapa que los Eterro tan rapidísimo No, tampoco están nada así ¡Boludo! Para que tire, no. Para que tire, no. Si no, no sirve Ahora sí Acá, lea a través del humo Uy, lo siento O sea, WTF Los dos están ahí, eh. Eléctrico, eléctrico Son esos dos, los últimos dos, amigo Eléctrico 88, no, chaleado, boludo Y me lo cagaron El diario y el éxito es chiteado En el perfil le pusieron que te... Que lo reporten Murieron rapidísimo Amigo, ¿por qué me dan el C4? Tiro Muerto el diólogo Hay otro, boludo Camina, camina, camina Me lo voy a escuchar Eh! Bombero, y uno... Al fondo Me dio otra vez Del eléctrico, boludo Ojo, Violeta, tenemos uno ahí Bien Planto Con el toro Con el toro este Por atrás, por atrás Oye, espalda, la puta madre Este mapa de mierda Tengo un tirado Un, un tirado por todos lados Mierda, mierda Está ahí, vio Está ahí, del último con opi Está plantado para abajo Listo, tiempo Listo, tiempo Me pincho Mierda la bomba Que pedazo de danza Muy mala idea Lo que hace es la pena Tengo otro fondo Eh! No, amigo Me salió disparando Vamos verlo, Luca Vamos verlo Listo, yo lo estoy bajando Ah, yo lo escuché del otro lado Salen bien acá por ahí Muy bien, amigo Yo la cae cuando lo escuché del otro lado Ey, ey, salen bien No salen mal, boludo Dios Arriba, Nacho No, en safe ¿Dónde? Andate, andate por la segunda Andate por la segunda ¿Ves esa puerta? Tiene que tirar el molo rebotado Ahí arriba, en segunda En eso Pero cuando defunse Bien Bien Bien, Lu Épico, amigo Bueno, bueno Muy bien, boludo Hay que saber jugarlo Hay que saber jugarlo Y nos va a salir re piol No se muestra Está puyendo una... Ahora Metete por... Por coso Por bombero, amigo Entré, bombero Yo paso fondo Un eléctrico Muerto Bien, muerto Conector, Conector Paso Zay Muerto Zay Creo que no es Conector ¿Tiene el amigo? Miró ZP Creo que está en Conector Aguanta, aguanta, aguanta No Amigo, soy malísimo Pero no entiendo Estoy acá En B Por la espalda Arriba de tu naranja Arriba de tu naranja Arriba de tu naranja Arriba de tu naranja Bien No, muestre, no te muestre No te muestre, no te muestre Te quedan dos Uno solo le queda Dos, dos, dos Ah, dos Te quedo uno Ah Muy bien Muy bien Muy bien, amigo Está jugando re piola, boludo ¿Dónde? Conector Muerto bomberos Bien Muerto bomberos Aguanta, aguanta fondo Space, vos piquea Space, vos piquea No tengo el humo De tu naranja Casi muerto de Conector Guarda... Bombero que siempre nos sale uno que ahí Bombero tiene un fuego Viejo y el otro? Conector Está mirando otro lado Bien Conector el último O no? Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Me miró, no me miró Me miró Lo tengo acá Lo tengo acá Esa es muy bien Esa es una capa el pido Tengo el dedo off, tengo el dedo off Me tiraron una... Ya tiré, ya tiré, ya tiré, ya tiré Uy, que... Espeita a mi pelotudo Por eso te dije que esperé, boludo Tira el dedo off, eh Listo, chau, ya tenemos todo Tenemos los mejores humos, amigo No, 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 no Decime cuándo Ahora Ahora Tiro flash, aguante, aguante Hay dos shaps mirando lo mismo Están los dos mirando lo mismo Inside Dale, boludo Guarda, amarillo Guarda, bombero, boludo Bien Uuuu, la tapeada Conector, conecto Conector, conecto Conector Llega, lío Llega, lío Hay que comer la tiene acá Miro, miro a bombero ¿Uno atrás? Llega, 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 llega Llega, llega, llega Estaba acá a la izquierda, amigo Si, lo voy a visitar Si, lo voy a visitar Darien, para 50 Estoy plantado Plantó arriba el AU Nooo Inside, amigo No lo vi a U, pero Llega, llega Llega, llega Llega, llega, llega Con OPI Con OPI Uff, bien Bien, bien, bien El le conoces y yo Bien Cague todo Me cague todo, boludo Yo estaba re nervioso Chavo La manqueo Están muy bien No creo que puse Creo que no rugea en fondo, amigo Ojo, que no tiraron nada, así que Deben estar aguantando todo Para que caiga el DELOF Porque... Tarde Tengo que tirar primero el DELOF Yo porque tarde en caer Uh, ¿Dónde? Se pone a mí, bro Inside, boludo Eléctrico Tiene un rojo Me voy, me voy, me voy Un rojo Cierro esto, tiro o perdimos? No, 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 no Perdimos? Se viene por arriba, por primera No, no, no Netecha push Maravill Tanto Hey y que me lo planteo? pasa una la planto de una? si ay no son 3 para 3 no lobita no me quede uno, es fake pensé que estaba desfuseando, te despusean bro bien listo, listo, con el tiempo uno para uno no, no es un boludo que hace? aguantá el explot y busco un arma corre, corre corre, corre no se muere no muere ahí? no eso ya ya mira casi se caga muy bien jajajajajajajajajajajajaja ultima, ultima de uno a planto? si, amigo ojo, mero eh No, ¿de dónde? Fondo con AWP Está ahí dejo, está ahí dejo con AWP Mira a la izquierda a él Bueno, amigo Que salimos 10-5 en tu vida vamos a ser 10-5 Vamos a ser 3-2-B Ojo Johnny No tiene chaleco, acordate de ese Buena Buena 4-1 Está ahí, está ahí Si lo aguanto le voy por bombero No, andale por este Si Bueno Estaba en bombero Ahí Pasaron B No puedo No Ahí va En segundos Bien No Me he hecho Amigo Buena Bueno Estoy dejando Estoy en hola Vamos a ir acá arriba Van a ir Que asqueroso Arriba hay uno, menos 45 Está solo Nacho Ya sé, ya sé De segunda AWP Te va a piquear Veinte vivo Buena Buena La bala, mira Ya no sabía donde estaba Nt pelito El que más se lo juega en 2 versus 2 Rujen, Rujen Se me tiró al juego Bien acá Bien acá Bien acá Buena Agus El naranja Toma 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 Johnny sos una mentira Muerto eléctrico Bien Vamos acá Tranqui Ah tenemos en 4 nosotros xd Si 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 Luka, abrí la mira si te viene uno por el par de ahí Estaba en su sala, ¿no? Bien, out, muy bien Listo, out Pero no sé en dónde, amigo ¿No le viste la sombra? No lo vi, amigo Vi justo la sombra como te cambié ¡No! Agarré la la de coil o la flash en vez de la No me pasaron, boludo Buenas Entre trenes El último entre trenes Eléctrico No, amigo Como puede ser no lo haya pegado Bien, out Bien, tío, bien Bien Como puede ser no lo haya pegado su tira, amigo Ey, estamos reviviendo este game ¿Vos, Luka querés de vuelta ahí arriba? Loca, loca, loca Anda, vos si querés Bueno, yo tengo que decirlo Ahí me voy a derropear, Luka Ah, bien, bien Conchas, madre Loca, bien Loca, bien Loca, bien Épico Listo Ya está Ya está La ronda no estaba nada, amigo No, no está nada Quedó un minuto todavía No sé dónde estamos todos eco Pero están en muy buena posición todos No sé, no cambien los lugares Están todos cubiertos Vienen por B Tranqui, no por no Subió Otro más Dos más, dos más, dos más Agus por... No, los dos están bomberos A tu izquierda tiene esta Por ahí Ahí, ahí, clave, mira ahí Tenía una acá Vaya 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 Yo te diría que agarré la acá y te dé la vuelta Agarré la acá y te dé la vuelta Sí, agarré la acá y te dé la vuelta Y anda por ahí Y que bajó, prendona Ojo Dos para dos, Agus Me acordé Dos para uno Ya sé, pero como los dos para dos Lo viste, en señal Bombero, bombero, bombero Tira un bombero o algo Camina al site Humo y difusa No tengo humo Sí, tenés, sí, tenés Sí, tenés, sí, tenés humo, amigo No lo vi No, sí, no lo vi Tiene que ir una flash N, 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 N Igual no llevaba por el tiempo No, no Terrible, no Hicimos un echo y sacamos cuatro armas Buenísimo ¿Se murió el loco o no? Sí Creo que sí Sí, sí Sí, porque explotó justo Bueno Bueno, el tercer no convenio de rushear Eh, sí Compran armas para rushear Modo de juego de rushear o no Compran armas para rushear Compran armas para rushear Tira un líder, amigo Tira un líder Voy a combatir, ¿no? Compran armas para rushear Vamos juntos Tira un flash Tira un flash Tira un flash Sí, 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 sí Sigo, sigo yo Vale, seguro Volve, volve Estaba en el fondo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, dos fondos Aguanten ahí ustedes Tira un flash Muy bien Bien, Space Ponle para atrás Gente Acá Viejo Yo te miro señal Yo te miro señal Un fondo Naranja Tener una acá ahí, Johnny Eh, atrás Eh, ahí, a la izquierda Derecha Derecha ¿Dónde? No, boludo, ahí Ahí en fondo En fondo está Menos 92, amigo Derecha Bueno Último bombero Johnny Último Eh, cosa Está en señal Lo tenés a uso Señal, ya está ¡Echamelo! ¡Bien! 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 Johnny, explícame qué pegaste Ni saliste del coche ni paraste y le pusiste en la cabeza Denme algo Denme algo, denme algo, please ¿Qué trucho? Dale en pre-5, ¿no? No, 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 no salí perfecto ¿Se puede dropar? ¿Qué crees? Agupe M4 Ay, amigo, soy buenísimo Buena Flashé que le puse un guante ¡Ganamos train, chicos! ¡Ganamos train! Ganamos train, amigo ¿Qué señor que soy? Yo di los mejores calcios Amigo, me tienen que subir A mí me tienen que chupar la pija, chicos Ay, dale Fue Nacho y Galeaste muy bien, boludo Fue muy linda train, boludo Está reino, Nacho Ah, acá cruzada era uno No me dieron nivel ¡Ey! A mí no me apareció el rango, se romó y me bubeó Sí, no me dieron nivel nada Se pegó una bubeada Eso porque me subían de rango, por eso se bubeó